Bien, bien, bien. Empezamos bien. Le vamos a dar lectura alternada. Cuando lo tengan, lo ponemos aquí. Le damos lectura, sal, lo cierro. Le damos lectura, sal, lo cierro. Le damos lectura, sal, lo cierro. Bendito Dios, gracias por este día del día del Señor. Estamos aquí desde alabarle, adorarle al Señor con todos los corazones. Te pedimos ahora, Señor, que nos santifique con la sangre del Señor, desde nuestro Salvador Jesucristo, que desde el amor de su sangre la puso, Señor. Confesamos en nuestras culpas, en las transgresiones de edifinales que cometemos contra su ley, Señor. Pero por causa de su sangre del Señor nuestro Salvador, seré limpiado, herde al Señor, herde al Señor, herde al Señor, herde al Señor, herde al Señor. Gracias, Señor, herde al Señor, herde al Señor, herde al Señor, herde al Señor. gracias amamos te adoramos en el nombre del Señor oramos amén en el número 303 himno número 303 un saludo un saludo un saludo y así como dice el verso 1 del saludo 100 cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra donamos este himno gracias a nuestro Señor que nos ha dado vida en esta hora así dice Jesús es mi rey soberano mi gozo es cantar su honor es rey y me vejo a mi hermano es rey y me imparte su amor dejando su trono de gloria me vino a sacar de la historia y yo soy feliz y yo soy feliz y yo soy feliz y yo soy feliz por él es que soy de su mi amigo al helado y en sombras uno siempre va paciente y humilde a mi lado y ayuda y ayuda y consuelo y ayuda me da por eso constante lo sigo porque eres mi rey y mi amigo y yo soy feliz y yo soy feliz por él señor que pudiera ayudarte por tanto a votar para mí me basta ser el que llamarte es todo entregarme es para ti entonces acepta mi vida que a ti solo queda rendida a ti voy a salir a ti a ti a ti por nada si ictions te pasa oh tengo ahora en bet por bien si tú hay pe Bienvenidos, bienvenidos a Yaya. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. 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 Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. 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 Bienvenidos, bienvenidos.